Como alcalde de la ciudad de Baños de Aguasanta, quiero invitarte este 18 y 19 de junio a la competencia más importante que tiene el Ecuador, el Ultra Trade en Baños de Aguasanta, a conjugar la fuerza de nuestro espíritu, la convicción volcánica de nuestra ciudad y las fantasías naturales que guarda Baños de Aguasanta. Te esperamos. Aguasanta 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 Gracias.